Solo recuerdos me quedo De aquella triste despedida De lo que fuera mi ilusión Y destrozo toda mi vida Dijiste que no me querías Que me olvidara yo de ti Y así como llegué un día Así tenía que partir Pero lloró cuando partí Ese recuerdo me quedó Me quedó la luz de mí Porque lloró cuando partí Solo recuerdos me quedo De aquella triste despedida De lo que fuera mi ilusión Y destrozo toda mi vida Dijiste que no me querías Que me olvidara yo de ti Que así como llegué un día Así tenía que partir Pero lloró cuando partí Ese recuerdo me quedó Y quedó la luz de mí Porque lloró cuando partí Que así como llegué un día Gracias.